Las energías fósiles que actualmente suplen el 78.4% del consumo energético del mundo no son renovables y resulta por tanto inevitable su agotamiento o la incosteabilidad de su uso. La extracción de hidrocarburos, motor fundamental del desarrollo de los países hegemónicos desde finales del siglo XIX, se hace progresivamente más escasa y costosa y tiende hacia un pico o tope, en la cual la cantidad de energía necesaria para extraerlos es mayor que lo que estos rinden. Materia tan compleja que genera pronósticos disímiles pero todos anticipan su proximidad. El ministro de finanza ruso Vladimir Kolichev estima que el pico del consumo bien podría haber pasado. British Petroleum calcula que nunca retornará al nivel de 2019, que fue la marca más alta en la historia del petróleo. La compañía estatal Equinor de Noruega sitúa el derrumbe de la producción hacia el 2027-2028. La investigadora noruega Ristat Energy lo pruebe para 2028. Mientras tanto, la francesa Total ESEA hacia 2030, la consultora McKenzie para 2033, el grupo Bloomberg-NEF y los consultores Wood-McKenzie en 2035. La estimación más optimista es la de la OPEP, que lo fecha hacia 2040, dentro de 18 años apenas. La Agencia Internacional de Energía calcula que para 2025 faltarán 13 millones de barriles de petróleo para cubrir la demanda diaria mundial, es decir, en tan solo tres años. Antonio Turiel, del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, calcula una disminución de la producción de más del 50% en los venideros 25 años, de 69 millones de barriles diarios hoy en día a 33 millones en 2040. Estas cifras no significan que se acabarán los cero carburos, sino que serán cada vez más escasos, su extracción más costosa y su rentabilidad menor, hasta tornarse antieconómica. Es decir, como coloquialmente se dice, saldrá más caro el collar que el perro. Dichas cifras son los motores de la actualidad mundial. Los altisonantes llamados de la Conferencia de Glasgow a suprimir las emisiones de carbono no expresan una generosa decisión de los grandes capitales de dejar de consumir hidrocarburos, sino una desesperada búsqueda de fuentes alternativas ante el declive denunciado de su producción. El conflicto de Ucrania asusta a la Unión Europea y a la OTAN contra Rusia para impedir que esta venda su gas licuado a Europa a través del Nord Stream 2, forzando así un mercado cautivo para los costosísimos hidrocarburos de fracking de Estados Unidos. Las guerras de Afganistán, Irán, Irak, Libia, Siria, del Yemen, el brutal acoso contra Venezuela son latrocinios de hidrocarburos o de vidas para su transporte. Instalados en la realidad del declive petrolero, examinemos cuán provisos están los países para vivirlo o más bien sobrevivirlo. El primer lugar global en reservas probadas corresponde a Venezuela, con casi 500 mil millones de barriles. Arabia Saudita sigue con 260 mil millones de barriles, poco más de la mitad. El tercer lugar corresponde a Canadá, con 171 mil millones de barriles. Sigue en Irán, con 157 mil millones. El ocupado Irak, con 143 mil millones. Kuwait, con 104 mil millones. Emiratos Árabes Unidos, con 97 mil 800 millones. Rusia, con 80 mil millones. La desmembrada Libia, con 48 mil millones. Y en el melancólico décimo lugar, Estados Unidos, el primer consumidor del mundo, con solo 38 mil 200 millones. La gigantesca china ocupa el puesto 14, con 25 mil millones. La casi treintena de países de la Unión Europea ocupa el lastimero rango 22, con 5 mil 700 millones de barriles. Y el Reino Unido, el 27, con 3600 millones de barriles. Las reservas de gas son bastante similares. Un vistazo a este cuadro explica por qué los mayores consumidores de energía fósil del planeta, los desprovistos Estados Unidos, Unión Europea y Reino Unido, llevan más de un ciclo coligados asaltando, destruyendo, bloqueando, interviniendo, ocupando, robando, coaccionando y caotizando a los países que lo producen. Einstein Millán señala que, según la Agencia Internacional de Energía, las reservas probadas de petróleo de Estados Unidos a fines del 2020 eran de 38 mil 200 millones de barriles, y que la tasa de extracción promedio entre ese año y hoy se habrían reducido hasta 32 mil 900 millones de barriles. Ello significa que, a la tasa actual de 11 millones 500 mil barriles promedio día, en menos de ocho años Estados Unidos habrá consumido todas sus reservas de crudo. La visita a la bloqueada Venezuela de una comisión de Washington, encabezada por el embajador norteño, no es la generosa dadiva de una perdonavidas a su víctima, es la súplica de un país al borde de la indigencia energética. Difícil en un espacio tan corto abordar los contundentes efectos del declive en la extracción de la energía fósil. Es sumamente improbable que las energías renovables, que actualmente suplen solo el 21.6% del consumo energético del mundo, puedan en pocas décadas cubrir el total de este. La falta de hidrocarburosa libera en algo el efecto invernadero, pero deprimirá la industria, la concentración urbana y la agricultura misma por falta de fertilizantes y maquinaria agrícolas y transporte para sus productos. Contemplemos este inevitable declive desde la perspectiva del capitalismo, que persigue el mayor beneficio a cualquier costo, ya sea ecológico, social, cultural o humano. La energía del dividendo por encima de todo ha ayudado al saqueo energético, a la hiperconcentración de capitales, al consumismo de minorías a costa de la pauperización de todos, a la contaminación masiva y a la recurrente crisis que solo se alivia con guerras que desatan crisis peores. Perpetuar este insoportable estado de cosas requiere consecutivas alianzas de los países más devoradores de energía fósil para saquear a los que la producen, con eventual sacrificio de los saqueadores más débiles, como ocurre hoy con la Unión Europea. Y ello requiere un incrementado gasto militar que se aplicaría a la caotización de los países que no se pueden dominar y a la destrucción de sus economías, como en Afganistán, Siria, Ucrania, Yemen, Rusia o Venezuela. El paralelo descuido de la inversión social provocaría el caos incluso dentro de los países dominantes. La profundización de la rebatina energética llevaría al umbral del conflicto mundial. La descontrolada quema hidrocarburos podría acarrear antes de su agotamiento las consecuencias terminales del colapso civilizatorio y el temido efecto invernadero. En este contexto es que la sociedad colombiana debe dar la discusión sobre cómo ir saliendo de la dependencia de su economía de las escasas reservas de petróleo con las que contamos, analizando en ello todos los impactos que pueden surgir, en pro o en contra, de la decisión finalmente tomada. Debate difícil de resolver en pocos meses, en primer lugar porque están anclados en un gran porcentaje de sus ingresos a las exportaciones del extractivismo petrolero, hoy más evidente cuando Ecopetrol reporta ganancias por 17 billones de dólares en solo seis meses, una cantidad, si se mantiene en el segundo semestre, muy cercana a lo que urge el nuevo gobierno para garantizar su anunciada y multiplicada inversión social y así soportar la reducción de la ampliada desigualdad social que reina en el país. Discusión que versa en primera instancia sobre el cambio climático que amenaza la existencia misma de la humanidad, pero que implica considerar con todo detalle la manera como se daría la transición hacia un modelo productivo, respetuoso y protector de la naturaleza, y en ello cómo actuar en los municipios petroleros para que sus poblaciones se adecúen, por ejemplo, a la producción agraria y de alimentos en general. Y en el caso agrario, cómo sustituir la dependencia del petróleo y sus derivados para la producción de alimentos. Un debate que debe ampliarse a cómo preparar nuestra población urbana para una reorganización de estos centros poblados en los cuales el vehículo impulsado por gasolina, dejará de circular. ¿Cómo aminonar el tiempo de desplazamiento, hogar trabajo o hogar centro de estudio, por ejemplo, de manera que los carros no sean necesarios? ¿Cómo garantizar sistemas de transporte masivo con base en otras fuentes energéticas, como la eléctrica, con gran producción nacional? Es parte también de las aristas de esta disyuntiva. Como es conocido, uno de los dilemas que le colocan interrogante a lo que ha tratado es que hasta ahora ninguna otra fuente de energía alcanza la tasa de retorno energética, por unidad de peso y volumen producida por el petróleo. ¿Qué hacer ante ello? El tema de las energías alternativas, en muchos casos con un mayor costo para su producción que el mismo petróleo y con impactos contaminantes aún sin cuantificación exacta, es parte de los interrogantes por despejar. La transición es indispensable, pero el camino para vivirla aún no es clara, mucho menos para países sin alternativas inmediatas para generar los ingresos que les genera la explotación de sus reservas petroleras, así sean escasas y en de equilibrio anual, como es el caso de Colombia. Transición que debía ser integral del capitalismo a un modelo alterno que tenga en el centro de su ser el respeto a la vida en sus más variadas formas y expresiones, y no la ganancia ni la acumulación. En plena crisis de la civilización occidental, el dilema sobre la transición energética, el cambio climático, el futuro de la especie humana y de la naturaleza como un todo, debe abrir la puerta para encarar el debate sobre cómo salir del capitalismo, una discusión que en Colombia es indispensable, mucho más cuando el nuevo gobierno habla de producir más capitalismo, algo totalmente irracional. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como periódico desde abajo, suscribirse y activar la campana. Recuerde que informarse es el primer paso para revelarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!